Y hoy vamos a estrenar una nueva sección en este noticiero. Un espacio dedicado a las finanzas personales. Cómo hacer rendir nuestro dinerito. Vamos con Ailet Zuluaga, quien nos dará mejores consejos. Pilas con la lana. Cuéntanos adelante. Y mira, quiero contarte que en este segmento vamos a estar dando algunos consejos de cómo ponerse pilas con la lana. Cuidar el presupuesto y, por qué no, irse de vacaciones con la familia. A continuación, una rápida y conveniente guía de cómo hacer sus compras y ahorrarse unos dólares. Lo primero, vamos a escribir una lista de los platos que piensa preparar para cada día de la semana. Ya sabemos qué es lo que cocinaremos. Entonces ahora viene la lista de los productos que necesitaremos para cada uno de esos días. Otro detalle, evite hacer las compras del súper con hambre. Según estudios del doctor Michael Crosley de la Universidad de Sucese, no es conveniente. No solo es probable que compre algo de más, sino que realice combinaciones de alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud. Por último, según la revista Consumer Report, las marcas genéricas que ofrecen los supermercados no son de menos calidad que las marcas reconocidas. Al contrario, son buenas y le pueden salir por la mitad del precio. De esta manera, puede llegar a ahorrarse hasta 50 dólares por semana, que en un par de meses le alcanzaría para comprar boletos con destino a Cancún. Así que ya lo saben con lista en mano, porque solo aquellos que cuidan de su bolsillo y de sus finanzas saben lo rápido que se acumulan las visitas de último minuto al supermercado. Soy Ayla Chuluaga para Noticiero Estrella TV.